Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, se coloca en el top 10 de los mandatarios mejor evaluados por sus ciudadanos. Esto de acuerdo a una encuesta llamada Imagen del Desempeño de los Gobiernos Locales, que llevara a cabo Consulta Mitofsky. El mandatario de nuestro estado, Martín Orozco Sandoval, se coloca en el número 6 entre los 32 gobernadores del país, con 49.3 puntos de calificación. De acuerdo a la Casa Encuestadora, para este sondeo se entrevistó a mil mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes y con acceso a Internet en cada entidad. Por su parte, el estado de Yucatán es la entidad en la que sus ciudadanos mejor califican a sus gobiernos a nivel estatal y municipal, teniendo la mejor calificación entre las 32 entidades de 65.2 en una escala de 0 a 100. En contraste, Nuevo León es el estado en donde el gobierno estatal y los municipales tienen en promedio la peor calificación sobre su imagen ante los ciudadanos con 30.4. Con calificación a la baja, le siguen Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala y Puebla, quienes completan el ranking de las cinco entidades donde los gobernados tienen la peor percepción sobre el desempeño de sus autoridades, con indicadores de 30.5, 31.3, 32.6 y 32.6 cada uno. Con edición de Óscar Luévano, para Informativo, Luis Antonio Salazar.